Bienvenidos a otro video de mi canal Bueno chicos, hoy día vamos a hacer un Cocinando con Eva Pero re fácil, vamos a tratar de olvidar nuestro pequeño episodio Con las salchivotas Con los muñecos Con los muñecos de nieve Y nos vamos a redimir Nos vamos a redimir en este Cocinando con Eva Haciendo algo demasiado fácil que no puede salir mal Si sale mal es porque yo ya No sé qué verga con mi vida Bueno, me lo teñí por Navidad Me hice la permanente Y nada vos chiquillos Ya chiquillos, vamos con los materiales Bueno, primero que no les voy a decir lo que vamos a hacer Así que verga, porque siempre digo eso Y nunca digo lo que vamos a hacer Dios mío Vamos a hacer Unos cupcakes Muy simple Pero cubierto Con pelotitos de chocolate Dos se van a parecer que son como Copitos de nieve Rigolino A fácil y rápido Y vamos Bonnie, por favor Y vamos Y para acompañar estos muffins Como copitos de nieve Vamos a ocupar Vamos a hacer una leche con chocolate Bien simple, bien fácil Sabemos que acá en Chile nos morimos de calor en verano Por ende vamos a hacer una versión De estos chocolate cookies Sabor a Navidad Natividad del señor Más grande que todo Bueno Ya chiquillos, vamos con los ingredientes Bueno, vamos a ocupar un recipiente Obvio, se ha ocupado un recipiente Vamos a ocupar estos rolls De chocolate blanco Y una de estas cosas que suenan ¿Cómo se llaman estas cosas que suenan? Maraco ¿Cómo? En el líder están a menos de nunca En super oferta Así que ya casa para ser varios Una buena opción Vamos a ocupar cacao dulce O cacao amargo Da igual Así que este estaba como a 600 pesos Ya que alcanza Pero va a ser un montón de leche en verdad Evidentemente leche Ojalá esté fría Para la versión fría Vamos a yo creo que un litro Para que salgan unos vasitos más o menos Quicks Se supone que iba a ser Glaseado Pero ustedes saben chiquillos Cómo se hace glaseado Yo se lo expliqué en el video Donde hicimos galletitas de Navidad ¿Qué lo vas a dejar? Arriba en una tarjetita Ahí está mi vida Hace lo galletitas de Navidad Pero vamos a ocupar una mezcla hecha Que solo hay que agregarle agua Porque no tenemos tiempo Tenemos hambre Y estamos malhumorados chiquillos No tenemos hambre Y por último vamos a ocupar Magdalenas O muffins O margaritas Como le dice nuestra santa madre Están Huelen deliciosa Tienen un aspecto demasiado regolino Y estos estaban a mil pesos en el líder también Así que es una Es una receta que van a salir varias cositas Por un precio bastante económico Ya que en Navidad no nos podemos dar grandes lujos chiquillos Porque ustedes saben Ya hay que dar esta cuestión Vamos a cocinar Para nuestra versión caliente y fría Vamos a ocupar de estos Que son así como con tapita y bombilla Chiquillos La bombilla sí es plástica Me estoy diciendo Supongo que la bombilla no es de plástico Por las tortugas Quiero explicarles algo La bombilla se lava No la voy a botar Así que Calmecho Enchirulilecho Ah Y estos son los vasos que vamos a ocupar Para nuestro Eso Ya Y Un poco de agua para hacer el glaseado Bueno chiquillos Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Nuestro sobre de glaseado Ah desgraciado Creo que el glaseado simplemente es azúcar Y nos timaron Nos timaron En serio chiquillos Ya vamos a echar una cucharadita de agua Pero apenas Una mamá Sí Y lo vamos a mezclar hasta que no haya olvido En nuestros corazones chiquillos Camarita amiga ven Me obligan a decir esto Vamos a mezclarlo con el agüita Y se va formando una pastita Lo ideal es que no quede ni tan líquida Ni tan masita Sería asqueroso Bueno Como tu vida Vamos a echar otro poquito de agua Porque esto no está funcionando chiquillos Ahí sí Recuerden que estas cosas Se hacen como con batidoras Y como con amor Ay Hay un plato rojo ¿Me tienes chato con tu plato rojo? ¿Cómo lo voy a quiebrar? A ver Aún hay un plato Sí, es el mismo plato bonito que hay Vamos a abrir nuestro paquete de rolls Asegurándonos Que estén buenos Y vamos a echar el glaseado Arriba de nuestro panquecito Como si no hubiera mañana chiquillos Ahí tenemos nuestro muffin Y vamos a empezar a ponerle las pelotitas Nuestro muffin Yo creo que va a quedar piola ¿Y tú, Cecilia? Yo tengo hambre No La cara de concentración No se caigan chiquillos Bueno Como dijo Pedro Piedra Batanga la changa ¿Por qué se equivocaba tanto? Bueno chiquillos Entre nosotros tenemos que esperar mucho Yo noto a que se seque el glaseado Para que no se cargan las pelotitas Vamos a esperar a que esto se pegue Y Voy a hacer unos dos más Porque es muy trabajoso Y no voy a perder mi vida Aquí haciendo un video Ah, no, mentira Voy a hacer algunos más Y volvamos Vamos a probarlo Es una explosión de dulce Sí Gracias Mira, parece como una alopecia ¿Cuál es el afán? Dios de la manualidad Quieren embarrarme la vida Está rico Yo veo que está rico Nos vamos a revivir En este cocinando conema Haciendo algo demasiado fácil Que no puede salir mal Está rico igual So honey So honey Está muy caliente ¿Por qué se equivocaba? ¿Cuál era su nivel de inglés? Que confundía a hot Pero honey No es una buena receta Ni siquiera es una buena receta Mis niveles de azúcar Están con los cíderos Ni siquiera es una buena Así que ellos no lo hagan Por favor, no En mi cabeza Con nada mejor En mi cabeza era como Uy, van a aparecer Cocos de nieves hermosos Para el comienzo de la vida Y yo dije Uy, más encima Qué vergüenza Al principio del video Dije Y nos vamos a redimir Con todas las otras cosas rancias Que hemos hecho Con esta verdadera Receta De los dioses Mágicos De la navidad Más encima Me he hecho Todos mis rolls Con esta masa De porquería So honey So honey Bueno So honey Cortes comerciales Bueno chicos Después de ese fracaso monumental Como lo es mi cabello En este momento Vamos a hacer Una Un batido Bueno, no un batido En realidad Pero es como una leche Chocolatada Pero veraniega Chiquillo La vamos a pasar chancho Ah, que quede ¿Me pudiese dar Un marshmallow Por? Como la leche helada Vamos a pescar Nuestra tacita Leche entera Chiquillos No vengamos aquí Con cuestiones raras Acá no se consume Otra leche Que no sea entera Hasta Hasta la cuenca del ojo Y vamos a echar El chocolate dulce Vamos a echar Cuanto queramos En verdad Y vamos a revolver Hasta el fin de los días Que la idea Es que no quede grumoso Batimos, batimos So honey Le vamos a meter Unos bielukis Que estuquearon De la otra vez Que vinieron la nata Y el Y el fabi Y el fabi Hoy pero Huelen un poco a refri No sé si ustedes Han cachado Que adentro del Freezer O del refri Huele a refri Me duele De los dientes De tanto dulce No pero esto Quedó No tan dulce Lo duele De los dientes So honey Le vamos a echar Unos yelukis Ahí Para pasar el calor Mi ojo Podríamos echarle crema Si Tenemos No Y aunque tuviéramos Yo no le estaría Pues ahí que Quedó muy bacán Porque no está Dulce Necesito chorizo Maravilloso Ya Estúpida Leche con chocolate Está rica ¿No? Ya Está muy delicioso No se le ocurra agregarle Una pizca de azúcar Si es que le echan Cocoa dulce No Lo van a matar Lo van a matar Porque así como está Está bueno Delicioso Si hacen esa receta De la Ema rara No Les van a doler Los dientes De tanta azúcar Me duelen mucho Nada que decir El batido está bueno Ahora Batido No es Ya chiquillos Para acompañar esta leche Con chocolate Entonces Pero es una leche Con chocolate rica Está helada Está sin mucha azúcar La podemos acompañar Con los muffins Pero sin chocolate Ni glaseado Por favor No me hagan caso Es una mala idea ¿Y saben qué? Ni siquiera la busqué En un tutorial La inventé yo Mala Mala la idea Pésima Y si quieren arreglar Un poco el muffin Con algo Háganle un hoyito Le meten un poquito de manjar Lo cierran La prueba esta Esta lechecita Que hicimos Pero es fría Como mi mamá Mi mamá no es fría Deliciosa Oye mamá ¿Sabes? Delichus Delichus Mamá Espérate pues ¿Tú sabéis que la Emma Es una de estas cosas Que suenan ¿Cómo se llama? Un cascabel ¿Qué suenan? Una maraca Es por mi pelo No es cierto Con las zonas Les voy a dejar Un clip perdido De Cocinando con Emma Cuando dice Los renos Que no fueron renos Así que Aquí se puede dejar ¿De qué está hirviendo? De los renos Se perdieron Las mejores tomas Por favor Pero comentelo Disfrutalo Vamos a hacer los otros Pucha chiquillos A lo mejor van a quedar feos Pero ricos Y aparte son súper baratos ¿Qué le pasa? Están como muertos Son como renos muertos Miren Soy un reno muerto Ayuda Ayuda Kill me please Ya chiquillos ¿Saben qué? En mi mente En mi mente Se veía mejor Este es el reno Virolitox Le pusimos así Porque Yo lo puse así Es virolitox Que podía ponerle nombre Tiene como un corazón ahí Este es el reno narizón Y no son renos Porque no tienen orejas Sorry chiquillos Pero no Son zombies Son como Ok Y aquí tenemos Al reno Más decente No También Este es el virolito Ya vamos a probarlo Está muy bueno Está Delicioso Horrible Pero rico Están chiquillos A lo mejor No tienen que hacer renos Pero pueden hacer Estas como Caritas Mamá Tenía Sí Sí Ah Ah La bonita Deseosa Mirando eso Ah Esta es Ya A ver Ya Mi mamá Me voy De tu mamá Eso Eso mamá Pégale Mi pelo Navideño Pégale Pégale Vuelve bien Pero por qué ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vuelve bien Espero que les haya gustado este video Apúrate Bueno Me voy bien Espero que les haya gustado este video Si te gustó Compártelo Dale like Déjame en los comentarios Debajo de mi papá Lo que tú quieras decirme Y activa la campanita Para que estés alerta Cuando te lleguen Todos mis videos Recuerda que del 1 Al 25 de diciembre Subo video todos los días Los quiero mucho Bye Chau Chau Gracias por ver el video.